Somos Panama Mixes, letal, a Day System, Panama, tu discoteca móvil. El cielo se me ha ido de la vida, pues no te quedan más razones para amarme. El lado izquierdo de mi cama está vacío, y al otro lado tu foto insiste en hablarme. Me dices que en las noches sientes frío, que lo peor de todo es que aún duermes conmigo. Que te da miedo que me siga acostumbrando, maldita sea si ya estoy acostumbrado. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien y te puedes marchar. Te agradezco el tiempo que estuviste aquí, te juro que nunca te voy a olvidar. Y te regalo mi fe, si la necesitas para caminar y llegar a un mundo donde yo no esté. O por si algún día quieres regresar. Mientras te alejas más te siento, y tu retrato me duele en las manos. Mientras te pierdo más te pienso, y tu silueta se pierde en el viento. Mientras te pierdo más te pienso, y tu silueta se pierde en el viento. Mientras te pierdo más te pienso, y tu silueta se pierde en el viento. ¿Por qué tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida, amor? ¿Para qué tantas mentiras? Siempre te entregué mi vida, amor, y tú solo me diste el dolor. Así es la vida, quiere multiplicar tu falta, diciendo que yo te fallé. Amor, si hasta a pesar me mata, tú sabes que nunca lo haré. Panamamixes.com Ahora vienes tú, ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa. Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin razón alguna. Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna. Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura. Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya. Solo hiciste, en mi camino, un laberinto. Es muy triste, que anden diciendo, que tú eres duela. Solo pido, que en tu camino, vaya que niebla. Adiós, amor, de mi vida, adiós, amor, de mi alma, adiós, amor, de mi vida, adiós, amor, de mi alma. Corazón, yo sería como el viento, libre, libre. Ay, amor, si tan solo me dieras, un poquito, de ternura. Los DJ y Valtas. Te juro que yo quisiera, llevarte bajo la luna. Y allí contarte un secreto, que me contaras tus penas. Y que la noche se oscura, para robarte tus besos. Y Dios te puso en mi camino, para quererte hasta la muerte. Serás la luz de mi destino, solo tú cambiarás mi suerte. Serás mi sol, serás mi luna, serás mi mar, serás mi lluvia. Serás mi amor, mi sentimiento, cada segundo de mi tiempo. Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas. Dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas. Dime que me quieres, dime que me sueñas, que también me extrañas. Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me amas, que también me sueñas, que también me extrañas. Que a su pasado me le parezco y al presente demasiado, que no comprende. ¿Por qué le agrada que le diga que es hermosa, si él también se lo ha expresado? Que aunque es ajena, logro también enamorarse de mi vida, que no es su culpa ni tampoco ha sido mía. Que nos gustemos, que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos. Que nos amemos, que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado. Aunque sabemos que no está bien, pero es peor si lo callamos. Y yo no puedo, ni usted tampoco, separarse de mi lado. Que aunque juró, que aunque juró en el altar amar a otro, eso no le va a impedir. Que nos amemos y suspiremos porque al vernos nos deseamos. Que nos amemos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado. Demasiado, demasiado. Espero que Dios permita que a tu ruta, nunca se le acerque esta melancolía. Espero que llueva si un día siembras frío, y que seas feliz aunque no sea conmigo. Espero madrugue el sol si sientes frío, y nazcan mil flores en tus primaveras. Espero que Dios te escuche cuando hablas, si un día te sientes culpable de mis penas. ¿Tienes miedo de que yo me entere de que si algún tiempo no me amas? Dime por qué entonces no quieres hablar, como es que no me sostienes la mirada. No ha pasado tanto tiempo desde aquella vez que te sentí tan mía. Y hoy tomas mis manos con tus manos frías, y me dices con tus ojos terminemos. Y yo no merezco tanto silencio, yo no merezco tu despedida. Este es el precio de haberte amado, este es el precio de tu sonrisa. Dejas mi vida triste y vacía, con tu partida. Lleva en tus manos mi fe, mi suerte, y mi alegría. Y yo no merezco tanto silencio, yo no merezco tu despedida. Este es el precio de haberte amado, este es el precio de tu sonrisa. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? DJ Iván. ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris, sí, sí. Siempre semillas de amor que informa de este niño. La cuide con ilusión, rodeándola de cariño. Y a alguien sembró una pasión que acabó lo bonito. Pero recogí dolor porque nacieron espinos, sí, sí. Quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar. Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo. Entonces seré tierra mala porque no nació en ti. El amor que yo soñé nunca floreció, en ti. El amor que yo soñé nunca floreció, en ti el amor y muy solo me quedé. No sé si no sabía por qué, es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer. El amanecer, ya no es como ayer, junto a desangiarlo el mundo, no había temor. Y hoy busco y no encuentro la forma de verte. No tengo la fuerza, no olvides tu amor. Sé que soy cobarde, pero no lo niego. ¿Por qué sin tus besos no puedo vivir? No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy, algo se cruza y curva mis sueños. Y quedé sola otra vez. ¿Por qué si el mundo es tan grande, por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Te confieso, que he pasado por ti mis peores días, que sobrevivo por tu fotografía, que me gasto la vida pensando en ti. Te confieso, y te juro, que ya casi me mata la soledad, que he perdido por ti hasta la identidad, que he rezado para poder olvidarte, y no puedo. Que no me alcanza la noche y el día, para poder ordenar tus recuerdos, que hace tiempo no sé qué es la alegría, y tu perfume se durmió en mi cuerpo. Que por las noches presiento tus pasos, y es un tormento porque tú no has vuelto. Por las mañanas despierto llorando, y me maldice tanto sufrimiento. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Pero tus fotos no pueden hablarme, hablarme. En algún rincón de un salón de clases, se quedó el recuerdo de un primer amor. ¿A quién fue mi luz, mi sol, mi motivación? Hoy la acabo de perder, le hice daño. Cuando mis amigos me pregunten qué pasó, qué pasó con el amor, que quería tanto, tanto. Mis ojos delatarán mi dolor, cometí el peor error, engañé a quien me quería tanto. A quien era todo, 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 todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, le causé una herida, una herida. De ella era todo, 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 mis esperanzas van perdidas. El dolor que le causé, el dolor que le causé, dejó mil heridas, mil heridas. Siendo ella todo, para mí, ella era todo. Ella era todo, a quien era todo, 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 todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, le causé una herida, una herida. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara. Una canción linda, que llegara al alma. Por eso me tienes, de ti enamorado. Yo conto ni alegre, pero ahora romántico. Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas. Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos. A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas. Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. De mujer bonita. Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Alígadín, guerrero. Con sentimiento. Con cariño. Yo no me debí alejar, no, no. Esta vez me equivoqué, por hacer algo genial. Sí, sí. Me supo a sal y no a miel, por quererme un tiempo dar. He perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar. De mostrarle otro pensar, pero es que ella no me cree. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien. ¿Qué voy a hacer? Mi vida, era vida estando ella, y ya no tengo, ya no tengo casi vida en mi vida. Y aunque hable, no me siento en mi cuerpo. Yo solo sé, que al marcharme nada ve, yo conocí, solo ella es linda. Yo le rogué, que volviera conmigo otra vez. Miró mis ojos, y respondió, muy resentida. Y respondió, muy resentida. ¡Qué pena, qué pena, me he cansado de esperarte. Por esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, 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 qué pena. Qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, 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 no. Ay, aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti. Lo que hace tanto, pero tanto tiempo, me faltaba a mí. Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente estoy aquí. A lo mejor yo pueda conquistarte, y que creas en mí. Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más. Voy a besarte y no me importa lo que pasará. Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentirme y duele más. Yo sé que también quieres, ven y dilo ya. Una caprichosa y linda como tú. Hace tanto tiempo la buscaba yo. Una caprichosa igualita que a ti. Hace tanto rato que me falta a mí. Hay una que me mueve el piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueve el piso, como tú lo estás haciendo. David Fernando López y sus hermanitos. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje. Aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe que sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando de la espalda no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna. Me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña. DJ Iván. Tú ya no puedes volar conmigo. Aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo. Aunque mis sueños se irán contigo. Camilo Buentrán y Rafael Rodríguez. Me gusten este sentimiento. Me imagino que a veces conversas con tus amistades sobre aquel payaso. El payaso que siempre en la esquina se queda en silencio si le hablan de amores. El que un tiempo te dio su cariño y tú lo rompiste para amar de sus males. El que un día se pintó la cara. Se paró en la esquina y juró olvidarte. El que un día se pintó la cara. Se paró en la esquina y juró olvidarte. Desde entonces digo mil historias. Hago chistes y maromas. Y la gente me aplaude. Se divierten con mi vida. Los niños me jalan como si fuera un muñeco. Y luego me tiran como me tiraste un tiempo. Pero no me olvidan, no me olvidan, no me engañan. Como tú lo hiciste a pesar que yo te amaba. Pero no me olvidan, no me engañan. Como tú lo hiciste y yo te amaba. Solo llegaste tú y eres parte de mi vida. Hay metidís aquí, aquí, en cada espacio de mi corazón aquí. Con solo verte te adueñaste así de mí. Con tu linda sonrisita. Hay metidís aquí, aquí, en esta alma que ella suspira por ti. Desde ese día que yo a ti te conocí. Las ganas no se me quitan de acariciarte con ansias. De que sea mi novia, la mujer que me fascina. Al saber que tú me atrapas, con tu dulce mirada, los sentidos me dominan. Ay, de qué manera tú me has dado todo. Y a mi pensamiento, y es por tu belleza. De qué manera tú me has dado todo. Te llevo aquí dentro, y esa es mi princesa. De qué manera yo sufro de insomnio. Ya que hacemos duermo, que locura reina. Ay, de qué manera tú me has dado todo. Tú me traes muy loco, y esa es mi muñeca. Metidís aquí, aquí, en cada espacio de mi corazón, aquí. Con solo verte te adueñaste así de mí, con tu linda sonrisita. María Camila. Y tú buscas la verdad en mí, ahí yo busco la verdad en ti. Pero olvídate reina, que la palabra celoso y no cabe aquí. Ahí tú buscas mi fidelidad, y yo busco mi felicidad. Pero olvídate reina, de loco, paranoico, no me trates más. Misteria es un adorno para nuestro amor, que hace más divertida nuestra relación. Loco, paranoico, no me trates más. Más loca, paranoica, eres tú y algo más. Error cometido, manchas en la luna, es lo único que quieres mirar hoy en mí. Pasamos la vida peleando y amando, tirando y rescatando nuestro amor al fin. Fui a darte un besito y me gritaste, no. Pero fue inevitable, el silencio llegó. Y en un beso profundo nuestro amor voló, y voló, y voló, y el mundo estalló. Y en un beso profundo nuestro amor voló, y voló, y voló, y el mundo estalló. DJ Iván. DJ Iván. Arroba, DJ Iván, 29. Arroba, DJ Iván, 29. Arroba, DJ Iván. Y que eres tú y algo más Error cometido No salen las cuentas ¿Cómo quieres que yo no busque la verdad? Pasamos la vida Peleando y amando Rompiendo y reparando Pa' reconciliar Te fui a dar un besito Y me gritaste no Pero fue inevitable El silencio llegó Y en un beso profundo Nuestro amor voló Y voló y voló Y el mundo estalló Y en un beso profundo Nuestro amor voló Y voló y voló Y el mundo estalló Arroba DJ Iván 29 Somos Panama Mixes Netal